¿Qué le parece nuestro producto? Excelente, excelente ¿Lo recomendaría? ¿Cómo no? ¡Claro que sí! ¿Qué le parece nuestro producto? ¿Qué le parece nuestro producto? ¿Qué le parece nuestro producto? La tristeza, la depre, la ansiedad Pongámonos como reinas Porque reinas con el coronavirus y sin el coronavirus ¿Ok? No lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Te dije a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Será por qué con loco a esa Pidiendo que otra se puede mal Pero el sector a este ya... Si usted hoy amaneció triste Póngase a bailar, mira A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Así te ves cuando amaneces mala onda y triste Así te ves cuando te pones guapa Así te ves mejor Bonito día Buscando a una persona que quiera ganar 20 mil pesos a la semana Apúnteme Solo tiene que trabajar Bórreme Hola, ¿cómo están todos? Sí, seguimos confinados en la casa Oigan, les voy a pasar algo del pasado muy importante para mí Hasta chiche O llore Mi casa de Veracruz Recuerdos Hasta se rompió el matrimonio, tengo entendido Con tu papá que es médico Así es Creo que tu mamá vendió hasta periódicos en Ciudad de México para que tú fueras artista Así es, don Francisco Ella soñaba porque ella era artista Ella era artista Mis abuelos no la dejaron ser artista y ella se realizó Y tú, eso no te gustó, en ese tiempo estuviste bastante enojada con ella Seguramente te dio rabia más de alguna etapa donde te viste un poco forzada a perder su infancia Sin embargo, tu mamá que fue tan amable de ir al colegio Y de ir también a la casa Y sabiendo que ustedes están tan cercanos unos a otros Después de años que estuvieron distanciados Separados, sí Ella quiere decirte algo Es una estupenda hija Es una hija que tengo muchos recuerdos Es la hija que siempre estuvo pegada conmigo Le puedo decir a Yuri que me está viendo Esquita, tú me estás viendo, no es la primera vez Pues Perdón, pues ya tiene mucho tiempo que yo la vendí Pues este era el comedor, don Francisco A donde Yuri ensayaba con la manzana eléctrica Pero hay un lugar bien importante Que Yuri cuando ensayaba, se escondía Era una cantinita que la teníamos aquí Esta es la recámara, así Así estaba Aquí tenía un juguetero en forma de casa Acá otro juguetero en forma de casa Tenía yo los muñecos y las muñecas de Yuri Y de ese lado todos los carritos de Carlitos Este era un rincón bien importante de nosotros Tiene mucho tiempo que yo vendí esta casa Cuando me fui a México A ver si Yuri era famoso Qué lindo, don Francisco, muchas gracias No, y me parece que realmente La artista de la familia Es mi mamá Es tu mamá Es tu mamá que dejó todo Sí, don Francisco A pesar de que fuiste una artista muy jovencita Siempre fuiste buen estudiante Más o menos, don Francisco Mi mamá era la que me ponía a estudiar a fuerte Y mi papá también Yo era media burrita Tú sabes que lo que yo hice Yo mandé a doña Dulce No me digas La mandé al colegio tuyo Ojo Aunque tú estudiaste Ahí está doña Dulce A ver Don Francisco Aquí era el colegio donde Yuri estudiaba Y donde Yuri bailaba Y donde Yuri pasaba Las mejores días de su infancia Este era el auditorio donde Yuri bailaba Cada 10 de mayo Cada vez que había una fiesta aquí en el Pachelli Yuri bailaba ballet Este era el salón de sexto año Donde mi hija estaba hace muchos años Y un día vine a dejar a la niña un lunes Venía muy fatigada, muy cansada Porque se había acostado muy tarde Y tenía que venir al colegio Entonces yo vi a mi hija como bailaba ballet Este era el salón de sexto año Donde mi hija estaba hace muchos años Y un día vine a dejar a la niña un lunes Venía muy fatigada, muy cansada Porque se había acostado muy tarde Y tenía que venir al colegio Entonces yo vi a mi hija como que realmente o estudiaba o era artista Gracias, don Francisco Bueno, besos de los recuerdos ¡Ay, me emocioné hasta yo! Don Francisco Es rico recordar, don Francisco Entonces dije yo, bueno, si la mamá fue a la escuela Dice que vaya a la casa también ¿Cómo? ¿También a mi casa? Hola, don Francisco Esto es lo que te puedo decir Mi añorado Veracruz Este es el barrio donde Yuri se crió Aquí es una estupenda hija Es una hija que tengo muchos recuerdos Es la hija que siempre estuvo pegada conmigo Le puedo decir a Yuri que me está viendo Irgita, tú me estás viendo No es la primera vez Pues Perdóname Sé que como manager No creo que te hubieras encontrado otra igual Porque yo siempre estuve al lado tuyo Ocupada de todo lo que tú Tú quisiste ser una estrella Y lo logramos Como madre Cometí errores Hoy lo comprendo Te he pedido perdón no una vez Tú me has pedido perdón Pero realmente Hoy En este programa tan lindo Que usted nos está dando la oportunidad Don Francisco Más que pedirnos perdón Es decirle que El Señor vive en nosotros Y que realmente al conocer al Señor La vida nos cambió 390 grados A todos